Música Música Amigo Música 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 La lluvia, quizá lo tomo, muy frío, y acá no me llamo, aquí no estoy, no me confío, pero creo que no se puede, no voy a poder cantar, pero voy a tener que estar, presente como ustedes, gracias por el apoyo. La lluvia, quizá lo tomo, muy frío, y acá no me llamo, aquí no estoy, no voy a poder cantar, pero voy a tener que estar, presente como ustedes, gracias por el apoyo. Gracias. 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 Ojalá pudiera yo tener la voz que él tiene. Y yo tener todo lo artista que tú eres. Gracias. Gracias, lo admiro mucho, es un cantante la verdad, con mucho peso, desde México, y ya saben que, muchos éxitos que estuvo allá en México, y siguen, siguen sus éxitos, siguen andando, a la vista está que todos los años lo encontramos aquí, y es un gusto para mí, que tengo un recuerdo de él, que me regaló una cadena la otra vez que estuvimos aquí, y únicamente me la quité cuando me operaron, pero ahí la tengo guardada, apenas que esté bien, la voy a comenzar a usar, un aplauso para Javier, Javier Buenaventura. Gracias, que Dios te lo diga, y que Dios te bendiga, a Don Salvador, y a Colombia también. Gracias. Ahí la foto respectiva con el señor Javier, y en esta tarde la alegría, por ahí el evento premier tiene el CD número 49, donde viene cabezando el machito, y muchos éxitos, sí. Hola. Hola. Tratando de cuadrar un poco el sonido, gracias al gran ingeniero, el Gaby, y toda su gente, sus personales técnicos, pero aquí están con el sabor de Colombia, dice, ¿qué viene ahora, maestro? Bueno, como es el éxito que tienen todos ustedes en mente, y quieren escucharlo, les voy a pedir el favor que disculpen la ronquera, pero se los voy a interpretar, aunque ronco que estén. Sí. La verdad, hoy amanecí con fiebre, me inyectaron, y salí con fiebre del hotel. Pero como tenemos compromiso, hay que cumplir ese acto de presencia. De aquí vamos para Pasaquina, figúrense. Hoy en día, ¿cómo estoy tan mal? Bueno, vamos a interpretarle como sea ahí, el machito del 148, dice. Pasaquina, fiebre del hotel. Pasaquina, fiebre del hotel. Pasaquina, fiebre del hotel. Y necesitas la piel en la cima De eso habla machito Y a donde quiera que llegue A mi siento que sube mi tiempo Es machito, es machito, es machito Es machito, es machito, es machito Es machito, es machito ¡Way! ¡Puro que te deja de la beca! ¡De la cuba! Estás en sintonía de fiesta Siento cuatro nueve ¡Way! Tú te partiras de musiquito Y de musiquito en la tierra Tú te partiras de barrolero Y de tabadero en la tierra Tú te partiras de guindadizo Y de guindadizo no tienes nada Tú te partiras de musiquito Y de tabadero no tienes nada Tú te partiras de mi guindiza Y de guindadizo no tienes nada Tú te partiras de mi guindiza Y de guindadizo no tienes nada Eres un amaro de sitio Y a donde quiera que llegue A mi siento que sube mi tiempo El machito, el machito El machito El machito, el machito, el machito, el machito, el marido Oh 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 Si, 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 no, 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 no Y el sol de la gente en el nuevo Ritmo, y el sol de la gente en el nuevo Ahora le voy a presentar a una sobrina Que viene de Cinceleco, Colombia Ella se llama Ariamente Ceremonina Y le va a cantar La pochera colorante de ese 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 no se muere, no se muere, no se muere. ¡El reto de razón! No se muere, no se muere, no se muere. 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 No se muere, no se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. No se muere, no se muere. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tengo una bala de sol y vuelvo a jugar conmigo Cuando he vivido muy y la joda no se lucha Me llevo a la chica y es tu santa su perfecta ¡Vaya! 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 ¡Vaya La música de el embajador de la Código de América, Aliceto Molina. Cuatro de la tarde con un minuto y escuchamos a Aliceto Molina.